Lo que ayer nos comentaba en Fútbol Picante, David Feitelson, relacionado con el plan, el proyecto que tiene John De Luisa para designar al nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol Camino al 2026. El candidato dentro de la lista de técnicos que tiene en carpeta es Marcelo Bielsa. El hombre que van a ir a buscar es Marcelo Bielsa, el ex técnico de Leeds United, Athletic Bilbao, Selección de Chile, Selección Argentina, Neus, Vélez, entre otros. El técnico que eligió John De Luisa por su capacidad, por su preparación. Hay en la lista otros nombres porque he sabido que Bielsa no es una persona fácil en la negociación. Si hay algo que no le gusta va a dar el paso al costado y se va a ir y no va a seguir negociando. Va a poner unos cuantos requisitos que de repente no son aceptados por la federación. Por lo tanto, no es un hecho que vaya luego a firmar o arreglar con la selección. Por eso en esa lista aparecen otros nombres. Los mexicanos, Miguel Herrera, Nacho Ambriz, que tendría que ser el técnico elegido. El Tuca Ferretti, que se considera mexicano porque hizo su carrera en México. Y también los extranjeros, Matías Almeida, que uno tendría que correr al Matías Almeida. Mohamed, Guillermo Almada y Juan Carlos Osorio. Son los nombres que tienen en carpeta, tienen que tener unas cuantas opciones. En caso de que uno no acepte, que uno no arregle, que uno se baje, lo que fuese, por lo menos que le queden otros en carpeta. A ver, el objetivo es, esto yo hasta me río con esto, ganar la Copa de Oro sí o sí. Y que asuma lo antes posible. Lo posible ya a fin de este mes, comienzo de febrero, tener técnico. Para que dirijan la Liga de Naciones, contra Jamaica, contra Zulinam, ¿no? Complicado Zulinam, ¿no? Hay que tener el técnico. Pero especialmente para que empiece a preparar el equipo para la Copa de Oro, donde se quiere ganar la Copa de Oro. Esto de que sí o sí, entiendo que se pide, hay que ganarla sí o sí. Me pregunto, y si no la gana, ¿qué pasa? ¿Se echa el técnico? Después, Herrera no está descartado, estaba en esa lista, por lo que pasó con Martinori. Ese capítulo se cerró, está completamente cerrado, lo cual no hay ningún pase de facturas a Miguel Herrera por su pasado en selección, o por la forma que fue despedido de la propia selección. No se van a permitir muchos auxiliares. Quieren que el técnico que llegue, llegue con un grupo reducido de auxiliares. No, debe traer cantidad de personas que lo acompañen. Perdón, hay que haber descartado a Bielsa. Hay que haber descartado a Bielsa. Sí, tiene muchos auxiliares. Es verdad, tiene muchos auxiliares. Y aparte son gente de su confianza, que los necesita. Por lo tanto, no entiendo esto que busca la federación. Tiene que vivir en Ciudad de México. Vivir, radicar en Ciudad de México. Eso es lógico, está bien. Ahora, cuando vienes a Rosario a tomarse 15 días para ver a un familiar y vaya a ver a Neurs, que no lo critiquen, o se encuentra con Scaloni. No, Osorio tampoco vivía en México. Osorio, acuérdense que Osorio tuvo que regresar a Colombia porque su mujer estaba muy molesto por el comportamiento personal del señor Osorio. Entonces, tampoco vivía en México. Por eso están incluidos. Ya van dos procesos de selección mexicana en la que el entrenador no... Claro, después de correr riesgo, como con Eriksson, ¿no? De pagarle un departamento de lujo en Polanco y que termine ya de concubino con otra señorita. Entonces, son pros y contras. Son pros y contras. Pros y contras. Pero bueno. Leonel Scaloni no vive en Argentina. Leonel Scaloni no vive en Argentina, vive en Europa y es campeón del mundo. No puedes comparar las selecciones argentinas y mexicanas. No las puedes comparar. Son dos pláticas diferentes. Voy a terminar. No, al final son todas selecciones. Voy a terminar y después hay muchos puntos para analizar de todo esto. Las televisoras no van a tener ninguna injerencia. Me hacen reír, ¿no? En la parte deportiva. Me hacen reír. Las televisoras manejan el fútbol de México. Va a haber la asamblea de propietarios. Esto es genial. Resolviendo todo lo relacionado con la selección. Eso no lo creo, ¿eh? No lo creo. Se va a poner como técnico de la SU-23 a Rafa Márquez. Rafa Márquez, hoy asistente, hoy técnico del equipo filial del Barcelona. O al propio Jimmy Lozano. O sea, volvería Jimmy Lozano. ¡Hombre! Fue despedido. Se lo trató, se lo despedió. Volvería para dirigir la SU-23. Pero serían parte los dos, o uno de los dos, porque puede que dirijan los dos de manera conjunta. Uno de los dos. Serían parte del cuerpo técnico de la selección mayor. Con la idea, estilo Alemania, Klinsmann, Joaquín Lau. Que en el futuro, cuando el técnico ya se ha despedido de un paso al costado, termine su ciclo 20-26. Este técnico, este Jimmy Lozano o Rafa Márquez, ya suman las riendas de la selección. La idea a mí me gusta, hay que analizar los nombres, pero me gusta esa idea de tener una continuidad de no empezar de cero. Después, Juan Carlos Ortega volvería a trabajar con la federación en la formación de jugadores. Claro. Y en la búsqueda de talento. Regresemos a Manolo Lapuente también, si quieren. Los jugadores los forman los clubes, no los forma la federación. Pero bueno, estaría ahí. Y se generaría, se armaría un comité. Se armaría un comité. ¿Dónde estarían ex técnicos de selecciones mexicanas? Chepo Latorre. No todos, pero algunos de los que menciono. Chepo Latorre. O sea, ya también tomaron en cuenta la opinión de Feitelson. Porque Feitelson lleva friegue y friegue y friegue y friegue con su mentado comité como cuatro procesos mundialistas. Bueno, parece que sí. Parece que sí. O sea, yo... Ahora, no veo... Faltan muchos puntos y ya podemos empezar a opinar. Mauricio, ya termino. Faltan muchos puntos, digo, no quiero interrumpir. No quiero interrumpir. No veo a Hugo con la golpe juntos en la misma mesa de ninguna manera, analizando. De ninguna manera. Si ahí se arma un comité, se convierte capacidad. El Vasco Aguirre, se menciona. Si está en la misma mesa, como se rama. Miguel de Chiavarón, por Amilutinovich. Pero bueno, estos son los puntos más importantes. Que supuestamente, según nuestro compañero, tiene ya en carpeta el señor John de Luisa para trabajar lo que es la designación del nuevo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Ahora sí los escucho. Sí, pregunte. Yo tengo una pregunta y luego un comentario. Mi pregunta es esta. ¿La o las personas que diseñaron este plan, cobran? O sea, ¿estamos hablando en serio? ¿Cobran? Porque de mi pregunta pasa mi comentario. Seguramente. Seguramente cobran. Yo tengo amigos cantineros. Es decir, que son de viernes, de cantina. Qué maravilla ver el fútbol en la cantina. Que pudieron haber salido con ese plan. O sea, no hay una sola noticia. Yo, miren, a David lo quiero mucho. Es un maestro para mí. Es el mejor periodista en la historia de México, del fútbol mexicano. No tengo la menor duda. Pero aquí no hay nota. Pero. Aquí no hay nota. Aquí no hay nada. No, aquí hay noticia. ¿Cómo que no hay noticia? No, no, no hay noticia. No hay nada. No hay nada. Díganme algo. Algo, ¿eh? Algo. Que a ustedes les haga reaccionar así. ¡Guau! ¡Qué buen trabajo de inteligencia de la federación! Pero eso es otra cosa. Noticia está. La policía buena es otra cosa. ¡Judio! José. Ahí va la cosa más triste y me callo para escucharnos. La cosa más triste es esta. Hablan de un candidato ideal, ¿verdad? Bielsa. Obvio. ¡Qué genios! ¡Qué bárbaro! Y luego dicen, pero si no es Bielsa, también tenemos considerados a Nacho Ambrís, Miguel Herrera, Ricardo Ferretti, Guillermo Almada, Matías Almeida y el Turco Mohamed. ¡Ah, ya! Por favor. O sea, pero por favor. O sea, se acordaron. Alguien vio, oye, ¿qué técnicos han sido campeones de México recientemente? No, pues esos. ¡Ah, pues ponlos para la selección! Si esto es un trabajo de un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, de alguien de inteligencia deportiva, debe ser despedido inmediatamente, porque es el trabajo más miserable que he visto presentado. Ni en la primaria los alumnos presentan proyectos tan poco informados y con tan poca sustancia como esto. Es terrible, terrible, terrible que se trate así a la selección mexicana de fútbol. De toda esta información que entrega David Feitelson y que Hernán Pereira nos acaba de resumir, más que enfocarme en el quién, yo me quiero enfocar en el cómo, porque decía David Feitelson que una de las prioridades es que la asamblea de dueños vuelva a tomar las decisiones importantes del fútbol mexicano. Sí, la misma asamblea de dueños que dijo hay que abolir los ascensos y descensos, los mismos dueños que dijeron la liguilla de 8, no, mejor hagamos refresca y que de 18 equipos 12 puedan optar por el título, los mismos dueños que se niegan a reducir de manera notable el número de extranjeros, los mismos dueños que no entienden que hay que apostar por las fuerzas básicas, por los juveniles, darles herramientas a los formadores, pagarles más plata a los formadores, porque por eso muchos prefieren dirigir a un equipo de primera división o ser asistentes que formar, porque al final de cuentas, el viernes, el día de pago, hay que pagar las facturas, hay que pagar las cuentas y hay que poner comida en la mesa de sus respectivas familias. Lo más importante, esta asamblea de dueños que ahora va a tomar las decisiones sobre el futuro de la selección mexicana, son los mismos dueños, son los mismos integrantes que dijeron, hay que renunciar a las competencias de la Comebol, porque claro, como no somos parte del negocio, no nos conviene disputar Copa América, no nos conviene, no nos conviene, no nos conviene, no nos conviene, si renunciaron, si renunciaron, si renunciaron, yo a usted no lo interrumpí, si, yo a usted no lo interrumpí, no, 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 eso es mala información, esa es información incorrecta, no, no renunciaron. Ellos dijeron que no había espacio, ellos dijeron que no había espacio, no, no, no Mauricio, ellos dijeron que no había espacio, no, no, sí, cómo no, que no había espacio, después con CACAF se metió y dijo que no se los permitía hacer, pero primero fue México el que renuncia y dice que los tiempos no daban para poder estar dentro de las competiciones de Sudamérica. Mira Mauricio, no, pero no fue, ahora, 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 si es cierto, si es cierto lo que dice Mauricio en cuanto a, esto parece más una conversación Hernán y José de, de Faitelson probablemente sentándose con su fuente y hablando y diciendo de las cosas que tenían que suceder a realmente un plan de trabajo, es que a ver, desde el mismo punto donde tú quieres a Bielsa, cuando tú quieres a Bielsa, estos puntos ni siquiera los tienes que plantear, cómo es que a Bielsa se va a someter a una mesa en donde va a estar Hugo Sánchez y la Volpe o quien se vaya a sentar y van a estar debatiendo ideas, o sea, realmente vemos a Bielsa en esa posición.